Lunes 6 de mayo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, desde el capítulo 15, versículo 26, hasta el capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia nos va preparando poco a poco para la solemnidad de Pentecostés. El próximo domingo celebraremos la ascensión de Jesús a los cielos y ocho días después celebraremos la fiesta de Pentecostés. Y desde ya, la liturgia nos empieza a preparar para recordar la importancia del Espíritu Santo. Vamos entonces con tres mensajes hoy. Primero, prepárate para recibir al Espíritu Santo. Segundo, los que hacen el mal creyendo hacer el bien. Tercero, el Señor lo advirtió. Vamos con el primer punto. Prepárate para recibir al Espíritu Santo. Desafortunadamente, hemos tenido bastante olvidada nuestra relación con el Espíritu Santo, al punto que se le ha llamado al Espíritu Santo el gran desconocido. Y es que, efectivamente, hablamos bastante del Padre Celestial, hablamos bastante del Hijo, pero qué poco hablamos del Espíritu Santo. El Señor nos dice que cuando Él sube al cielo, nos envía desde allí el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, y después la Iglesia nos dirá del Padre y del Hijo, y que este Espíritu da testimonio de Jesús. Muchas veces nosotros no hemos comprendido la importancia, la dimensión del Espíritu Santo en nuestra vida. Aunque toda obra realizada por Dios es una obra de la Santísima Trinidad en pleno, la teología nos ha dicho, que cada una de las tres personas divinas aparecen como de una manera especial en alguna acción de nuestra vida. Así, por ejemplo, cuando se habla del Padre, se habla mucho de Dios Padre como Creador. Cuando se habla del Hijo, se habla del Hijo como Redentor. Cuando se habla del Espíritu, se habla del Espíritu como el Santificador. Estamos hablando entonces de que el Espíritu Santo es esencial para nuestra santificación. De tal manera que seremos más santos, cuanto más Espíritu Santo tengamos dentro de nosotros. Por eso es tan importante clamar permanentemente la acción del Espíritu en nosotros, suplicar permanentemente su presencia, invocarle constantemente y tener una estrecha relación con Él. Mientras más nos acerquemos a la fiesta de Pentecostés, más aparecerá en la liturgia la presencia del Espíritu Santo y más hablaremos de Él, de su necesidad, de la gracia que recibimos a través de su presencia. Vamos con el segundo punto. Los que hacen el mal creyendo hacer el bien. En el Evangelio de hoy, el Señor dice una frase impactante. Dice que llegará un momento donde los que los maten creerán con esto estar dando culto a Dios. Esto le sucedió efectivamente a los apóstoles. Les mataban algunas personas creyendo que matando a los apóstoles iban a borrar el nombre de Jesús porque consideraban que Jesús era algo así como un blasfemo que había venido a dañar la fe judía. Y sucedió efectivamente de manera literal como el Señor lo enseña. Y luego, todavía hoy, tenemos grupos fundamentalistas y radicales que asesinan cristianos creyendo con esto dar gloria a su Dios. Tal vez a nosotros en el occidente no nos suceda esto de manera directa. Y sin embargo, lo que se esconde detrás de esta lógica es precisamente lo que dice este segundo punto. Hay personas que hacen el mal creyendo estar haciendo el bien. Es más, en el fondo, casi siempre todo el que peca está buscando un bien. Esto es importante entenderlo porque hace parte de la psicología del pecado. Cuando vemos a Adán y a Eva, en realidad no vemos a dos que quieran directamente desobedecer a Dios. Es decir, su intención no era propiamente vamos a desobedecer a Dios. No. Lo que pasa es que les engañaron y vieron el fruto demasiado apetecible. Entonces, hubo un momento donde, entre la obediencia a Dios y el apetito que sentían por el fruto, decidieron escoger el fruto, el fruto prohibido. Y aquí está la raíz de todo pecado. Es una elección entre lo que Dios me pide y lo que mi apetito quiere. Y entonces, terminamos escogiendo lo que mi apetito quiere. Y con esto, terminamos buscando un bien, lo que mi apetito quiere, ofendiendo a Dios. Es lo que en teología espiritual y moral se llama la ignorancia. Vamos a ver. Resulta que cuando yo peco, puedo pecar por ignorancia. Puedo estar buscando un bien aparente que me está llevando a alejarme del bien supremo que es Dios. El bien aparente del placer, el bien aparente de una mejor condición económica, el bien aparente de desahogar la ira que tengo en mi corazón. En fin, cualquier bien aparente. Y puede suceder que yo esté haciendo algo sin saber que con esto estoy ofendiendo a Dios. Repito, creo estar buscando un bien, pero es un bien aparente, un bien falso que me va a llevar a actuar contra Dios. ¿Cuánta responsabilidad moral tengo de esa acción? Dependerá cuánto conozco la malicia del acto. En ocasiones puedo ser tan absolutamente ignorante de lo que estoy haciendo que la responsabilidad moral de mi acción llega a reducirse a la mínima expresión. Pensemos en aquellas personas que pecan mortalmente pero no tienen ni conocimiento remoto de que lo que están haciendo es pecado mortal. El que falta misa un domingo sin saber que esto constituye materia grave. El que por ejemplo cae en un pecado de fornicación sin tener la menor idea que esto constituye una materia grave de pecado. Alguno dirá es que es imposible que no lo sepan. Señores, la ignorancia religiosa que tenemos hoy hace posible que algunas cuestiones que teníamos claras hace treinta, cuarenta o cincuenta años hoy sean temas de absoluta ignorancia. Si la persona tiene una ignorancia invencible, es decir, si es que el ambiente que se encuentra es tan mundano que no tiene cómo saber que lo que está haciendo constituye una materia grave, entonces la responsabilidad de su acción es bastante menor a aquella persona que tiene cómo saberlo pero no se quiere enterar. Y aquí hablamos del que tiene una ignorancia vencible, es decir, el que dice yo no quiero ir a nada de la iglesia, yo no quiero ir a ese retiro espiritual, yo no quiero entrar en esa consagración porque yo no me quiero enterar de que lo que estoy haciendo está mal. Eso se llama una ignorancia vencible y es culpable. Distinto, repito, a la ignorancia invencible, es decir, la de aquella persona que en la práctica no tiene cómo saber que lo que está haciendo está mal y éste carga, digamos, una responsabilidad menor. Podríamos decir que su culpa es mínima. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque cualquiera pensaría es mejor entonces quedarnos en la ignorancia, es mejor entonces no saber nada para no cargar responsabilidad. Queridos amigos, no es así, porque resulta que el pecado no es malo porque la iglesia me lo dice, sino al revés, la iglesia me lo dice porque es objetivamente malo. Aunque yo no lo sepa, terminará siempre dañando. Aunque yo no lo sepa, terminará siempre hiriéndome en mi interior. Todo pecado entraña un desorden en el interior y entraña unas consecuencias que se hacen sentir incluso desde la tierra. Por esta razón, incluso los que hacen el mal creyendo estar haciendo el bien, terminan sufriendo las consecuencias de sus acciones. Repito, todo pecado, aunque yo lo desconozca, es un desorden. Un desorden en mi relación con Dios, conmigo mismo, con el prójimo, con la creación, y termina fracturando esas relaciones. Y termina uno después con terribles dolores, termina uno después con depresión, termina uno después con soledad, termina uno después con ansiedad. ¿Cuántas personas padecen hoy una enorme cantidad de problemas que tienen su raíz en pecados que ellos no han terminado de reconocer como tales y sin embargo han pagado las consecuencias de los mismos? ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que es muy importante iluminar nuestra conciencia, que es muy importante conocer los mandamientos, que es muy importante conocer la palabra para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y para suplicar a Dios la gracia de poder salir de aquellas cosas que Él me ha mostrado que son malas. Repito, cuando cumplo el mandamiento de Dios, siempre camino hacia la luz. Y cuando no lo cumplo, incluso por ignorancia, siempre camino hacia la oscuridad, aunque la responsabilidad moral de mis acciones sea menor, pero las consecuencias las sigo parando. Tercero, el Señor lo advirtió. En el Evangelio el Señor nos dice que no nos escandalicemos cuando todo esto suceda, y que cuando llegue la hora nos acordaremos de que Él lo había dicho. Todo lo que estamos viviendo ha sido de alguna manera profetizado por el Señor. Él habla de guerras y de rumores de guerras. El Señor habla de catástrofes naturales. El Señor habla de pandemias. Y ojo, no estoy diciendo con esto que ya estamos en el fin del mundo. Solo Dios lo sabe. Lo que es importante que entendamos es que todo esto ya lo sabía el Señor, y esto no significa que sucede porque Dios lo sabía, porque esto es producto del abuso de nuestra libertad, sino que como Dios lo sabe todo, sabe incluso lo que haremos abusando de nuestra libertad. Pero así como Él sabe todo lo que va a suceder, también nos ha dicho que al final Él triunfará. Y la Virgen María también lo ha dicho en Fátima. Al final mi corazón inmaculado triunfará. El Señor dijo cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor dijo que va a volver. Todas estas son promesas que debemos creer. El Señor nos advirtió lo difícil que viviríamos, pero también nos contó su triunfo definitivo sobre Satanás. Debemos llenarnos de esperanza. El cristiano no puede caer en la desesperanza, porque sabe que el Señor Jesús es Señor de la historia, y que aunque todo parezca de mal en peor, el Señor tiene todo bajo control. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que prepares mi corazón para la venida del Espíritu Santo. Cierto que lo he recibido por el bautismo. Que la llama del Espíritu se ha avivado por la confirmación. Sin embargo, debo reconocer que he tenido una relación muy lejana con el Espíritu Santo. Hoy te suplico, amado Señor, que ese mismo Espíritu descienda sobre mí para que me revele la importancia que tiene, para poder comprender que sin Él no hay vida espiritual posible. También te quiero suplicar que no permitas que viva en el error, que no permitas que viva en la ignorancia, que no permitas que sea de aquellos que hacen el mal creyendo hacer el bien. Te suplico, Señor, me revele siempre la verdad, me revele siempre tu palabra, y pueda, Señor, lejos de la ignorancia, conocerte y amarte. Finalmente, quiero darte gracias porque me llenas de confianza con esta palabra, porque me llenas de certeza interior, porque hoy entiendo nuevamente que todo está bajo control. Hoy comprendo, Señor, que nada se ha salido de tus manos. A pesar de todo el mal que contemplo, tú misteriosamente sabes llevar los destinos del mundo al cumplimiento de aquello que ha decretado el Padre Celestial desde toda la eternidad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, prepárate para recibir al Espíritu Santo. Segundo, los que hacen el mal creyendo hacer el bien. Tercero, el Señor lo advirtió. Con proviso, vamos a rezar el Santo Rosario de hoy pidiendo el don de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.